No puedo vivir sin el día, nada es abrir desde que abrí la boca Abandonar, si yo sin la boca, voy a perder el poquete de la mano Abandonar, si yo sin la boca, voy a perder la mano Abandonar, si yo sin la boca, voy a perder la mano Abandonar, si yo sin la boca, voy a perder la mano